¿Todos los documentos que ellos firmaron, usted...? Hay algunos que firmaron aplicación solamente porque no firmaron contratos, pues a veces se les devuelve, ¿cómo usted comprece? Ok, pues los documentos que ellos firmaron, usted se los va a devolver y los contratos que ellos firmaron, usted se los va a devolver. Sí, correcto. Perfecto, pues aquí estamos esperándolo a usted. Bueno, si usted los atienta... Ellos están quietos... Ellos están quietos, ellos... No, a mí me dijeron que no, a mí me dijo la dueña del edificio, que habían tumbado la puerta y todo. Nadie ha tumbado la puerta, aquí todo el mundo se está portando muy bien. Aquí todo el mundo se está portando bien. ¿Están afuera del edificio? Yo llego, tranquilo, llego... Y usted, usted hace una lista, me hace una lista y uno por uno usted la va subiendo y yo vengo y le estoy entregando sus documentos que sirvan y se van para su casa. Perfecto, yo lo subo uno por uno. ¿A qué hora usted llega? Yo no voy a preguntarme con ningún periodista, ¿sabe? Ok, no se preocupe, yo mismo me encargo de subir uno por uno a cada persona. Ok, yo no tengo ningún periodista ahí. Los periodistas no los van a entrevistar a usted. ¿Cuánto? ¿Usted va a entrar? ¿Y no lo van a entrevistar? ¿Usted salve uno por uno? Bueno, pues entonces, a usted hago una lista y usted... ¿Usted es uno por uno con uno? ¿Usted es uno por uno con uno con ellos? ¿Usted es uno por 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 uno con ellos? Perfecto, ok, estamos de acuerdo con eso. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Está bien. Inescrupulosos, recibo esta aplicación y me responsabilizo de no alterar en nada esta aplicación. Firmado en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, hoy día 6 del mes de mayo del 2010. Y usted va a firmar y él va a firmar. He's not going to give that out. No matter how much we fight him today, I don't think he's giving out the contract. He said he's going to give the contract? He said he's going to give the contract? He did? Those people that signed the contract, they had the contract. And you all signed the contract, didn't you? He said he's going to give the contract. He said, he's going to give him $3,000. Y a mi señora $3,600. Y a mi hija $3,000 dólares. Eso está en un contrato. ¿Qué pasó? Nunca, nunca se realizó. Nunca se materializó eso. ¿Quién le hizo la promesa? No la hizo el señor. Estoy diciendo... Bueno, yo le conocí con acción al pastor que me invitó a venir al proyecto. Señor, ahora usted se quedó sin casa, ¿no? Estoy sin casa. Entonces mi señora tuvo que salir de emergencia para la Florida, para la hija que tiene en la Florida. Tenemos una hija en la Florida para vivir con ella. ¿Por qué se quedó sin casa? Gracias. Si desea después entrevistarlos con más detalle, lo pueden... El mismo portuario. Aquí usted va a ver que hay un caso de policía parciado para que ustedes vean que nadie le va a hacer nada si están protegidos. ¿Usted es un ladrón? ¿Dónde? 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 Santay? Sí. Sí. fue capaz de tener muchos pasos que no tienen ningún nivel de educación que no tienen ningún tipo de los que creen. Así que, les recomendaron que les ayude a los ministros de la iglesia para los que trabajen, y básicamente, es un 5 minuto entrevista y le dieron a la hora de ir a él, a lo que les hagan, los datos, 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 No, no, no.